Y a propósito de las Fuerzas Armadas, la líder opositora venezolana María Corina Machado publicó hoy un comunicado dedicado a los cuerpos de seguridad del Estado. Esto es parte de lo que dice ese comunicado. Juraron defender la patria hasta con su propia vida si fuera necesario y se deben a la nación, no a una parcialidad política. Su misión es defender la integridad territorial y la soberanía nacional, no plegarse a participar en operaciones de supuesto orden público empleando las armas de guerra que la patria les confió. En su actuación regular deben tener presente que el respeto a los derechos humanos es universal y que su violación los haría arreos de delitos que nunca prescriben. Para evitarlo, cumpliendo su deber deben exigir órdenes escritas y precisas que señalen los alcances y propósitos de esas operaciones. Solo así preservarán la institución que actuarán conforme al ordenamiento jurídico vigente. Así dice este comunicado de la dirigente opositora María Corina Machado dedicado además como un llamado de atención a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional. La nación demanda de ustedes ciudadanos probidad, conciencia y valor. La certeza de que nunca usarán contra el pueblo las armas de la República, que el toque de silencio siempre les recuerde el juramento prestado y a quienes deben su lealtad, en este caso haciendo referencia al pueblo venezolano, a los civiles.